Acompaña tus mejores momentos con Rosmel Fernández, saxofonista, haz de tus celebraciones algo inolvidable, música instrumental, tríos y cuartetos musicales en todos los ritmos, salsa, bolero, bachinato, bachata, contacto 300-502-1703 y 315-217-5606, síguenos en Instagram como arroba Rosmel-Fernández y en Facebook como Rosmel Fernández Peña, para tus fechas especiales está Rosmel Fernández, saxofonista. Rosmel Fernández Peña, para tus fechas especiales, saxofonista, haz de tus fechas especiales,